A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Nelson Mandela, que hoy es el día internacional de él, por ser un líder, un ícono internacional fue el presidente histórico de Sudáfrica, Nelson Mandela fue un activista, abogado, político Sudáfrico, reconocido y ligado a la lucha por la libertad y los derechos humanos igualitarios Un día como hoy, en el año 1918, pues nació este gran hombre, Nelson Mandela por eso hoy es día internacional de él, así que ya ustedes saben, yo también me uno a ese comentario que Roberto ha dicho de la música urbana, a muchos no les gusta, vámonos aquí señorita, a muchos no les gusta, pero déjame decirte Roberto, mi hijo fue al concierto del Alfa, yo fui y lo llevé a Santo Domingo y él fue a su concierto del Alfa y él feliz y contento. Yo no fui porque tenía compromiso, pero yo quería ir, ser parte de la historia porque se hizo historia, que a usted no le gusta esa historia, porque verá, ahí si somos de preferencia, a mí no me gusta la historia que hizo el Alfa, porque el Alfa es un delincuente, porque el Alfa, ajá, pero hizo historia, buena o mala, Trujillo no gobernó por 30 años, un dictador, pero está en la historia, buena o mala, Trujillo es parte de nuestra historia. Oiga Roberto, y vamos a hablar de la parte positiva, claro que si vamos a hablar de la parte positiva del Alfa, donde llevó muchos artistas dominicanos y muchos artistas internacionales a este escenario. Lo primero es, oídate los artistas, lo primero es que el Alfa, que también otra crítica, que llenó, que llenó, que dio la boleta, que regaló la boleta. No, no importa. Óigame, 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 para un artista urbano, o no un urbano, para cualquier artista nacional, internacional, planetario, extraterrestre, lo que usted quiera, aglomerar 50 mil personas, óigame, ni pagándole, hasta pagándole, sino preguntarle a los políticos, pregúntale a los políticos, o pregúntale a mí, que hago eventos, para usted hacer una fiesta, una fiesta, y usted aglomerar 500 personas en esa fiesta, con un artista pegado, es difícil, 500 personas. Ahora, 50 mil, ojalá, ojalá fuera que ellos pagaran los autobuses y le dieran el dinero para usted sacar el tiempo de irse a parar tres horas, que duró el concierto, escuchando música urbana y dembo, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, y eso está en la historia. Primer artista del género urbano, dembo cero, que llena el estadio olímpico. Así es, nosotros, nosotros también agradecemos a todas las personas que siempre están en sintonía con nosotros. Hoy es un lunes, con muchas informaciones, con un programa cargado, de mucha producción para cada uno de ustedes. Nuestro capitán del barco, en el día de hoy, está sumamente eléctrico, pero nosotros siempre le vamos a llevar todas las informaciones para cada uno de ustedes. Agradecer a esa diáspora dominicana, radicada en los Estados Unidos y Nueva York, específicamente que se está en sintonía con nosotros. Vamos, Paola, que se ha hecho querida pausa. Videlquis, periodista Videlquis Duarte, buenos días. Buenos días, Roberto, buenos días a todo este público. El evidente que nos sintoniza en este inicio de semana. Recuerden siempre que la actitud es la llave que abre las puertas de tu destino y de tu futuro. Todo depende de cómo tomes los problemas y los inconvenientes que se te presenten en la vida. Si los tomas con una actitud muy negativa o errada, pues puede ser que no puedas resolverlo. Mientras que si le ves el lado positivo a las cosas y buscas soluciones, en vez de centrarte en el problema per se, sé que las cosas van a fluir y van a funcionar. Un beso enorme a todos los dominicanos que nos ven a través del 1014 de Canal América por Optimus Cable en los Estados Unidos. Recuerden la rifa que tenemos de los 100 dólares para papás. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a Roberto, que es el Mediodía TV. Activen la campanita de notificaciones para que así puedas estar al tanto de todo el contenido que colgamos allí. Y por supuesto, reitero, formar parte de esta rifa, participar en esta rifa de los 100 dólares, que como estamos en la situación actual, no caen nada mal a un regalito a un padre o a un papacito, nadie sabe. Así es. Miren, vamos a la pausa. Antes de la pausa, hoy también queremos mencionar, dedicar el programa a un salsero que en lo personal, uno de mis salseros, bueno, está en mi playlist, Héctor Tricoch, falleció este fin de semana a los 66 años de edad en los Estados Unidos. Canciones como Doce Rosas, yo soy salsero, me gusta la salsa. De verdad que me lamentamos. ¿Y la bailas? Yo la bailo, me la unto y la escucho. Te reto. Lobo domesticado. Un lobo domesticado. Un lobo enamorado. Tu mascota fiel. Ahí está, señores. Héctor Tricoch murió, lamentablemente, a los 66 años de edad. Lo informó su hijo Héctor Noel Tricoch al vetorio. Con mucho pesar confirmamos oficialmente el deceso de nuestro padre a sus 66 años de edad en la ciudad de Springfield, en Massachusetts. Agradecemos toda nuestra muestra de solidaridad, cariño y respeto en este difícil momento. Solicitamos espacio para sobrellevar nuestra pérdida. Gracias, dijo sus hijas Sandra Tricoch y Glenda Tricoch. También Víctora Tricoch, Patricia Tricoch y familia mencionaron su deceso a través de su cuenta oficial de Facebook. Lamentamos, lamentablemente, este deceso a destiempo, 66 años, bastante joven. Tricoch, nombre de pila del templo, tuvo una destacada carrera como intérprete, principalmente con una de las voces principales de la orquesta de Tommy Olivencia, con quien tuvo éxitos como Lobo domesticado, Doce Rosas, Periquito Pimpín, no me tires la primera piedra, un clásico, no me tires la primera piedra. Así que lamentamos este deceso. Todos los seguidores, además amigos del artista, estarán dándole su último adiós como se debe, con alegría y canciones. Así que nosotros lo sentimos mucho, el fallecimiento de Héctor Tricoch. Vamos al corte, ahora sí. Atención todos los cibernautas, solamente tiene que suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, compartir, y de esta forma va a participar para ganarte 100 dólares a todas las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Para todos los padres del mundo, El Toque del Mediodía TV, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, comparte, y te puedes ganar en este mes de julio 100 dólares. Atención todos los cibernautas, solamente tiene que suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones, compartir, y de esta forma va a participar para ganarte 100 dólares a todas las personas que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía.